Duérmete, niña, duérmete ya, porque vives como era. ¿En esta casa qué vive el coco? ¿Escucharon eso? ¡Me agusté! Aquí al menos estamos a salvo. ¿Estás seguro? Hola, preciosa, ¿cómo estás? ¿Estudias o trabajas? Complicada la cosa, ¿y me dicen que aquí vive el coco? Complicada la cosa, porque a mí esto me asusta mucho, yo me... Para esto yo soy el varón de la casa. No, pues qué chingbé varón. Yo también me cambio el principio, es que las lentejas me caen mal. Pues no eres hable. ¿Hablar? ¿Sí o no? No. Intensifiquen la intensidad. Hay que echar mano del viejo truco. ¿Cuál? La sesión de espiritismo. Ay, señor. Descubrí algo. ¿Qué? Algo que nos puede ayudar a resolver el misterio. Hola, está comunicado con el más allá. Si desea comunicarse con servicio al cliente, por favor marque 1. Para quejas y reclamaciones, marque 2. Para solicitar información sobre gente desaparecida, marque 3. Ese es el 3. Usted que me deja votar, yo que lo convierto en sapo. No, pues, estaría haciendo un favor. El Coco. ¡Córralo! ¡No corran que es peor! 6 de Octubre. Solo en Cines.